San Luis Potosí va a seguir siendo uno de los estados que van a ser mejor pagados del país y los beneficios que les va a estar otorgando conforme ahora se transforme lo que es la Guardia Estatal Civil esto pues los ha motivado, viene una gran dotación de equipo, tanto de patrullas como equipo individual mejores prestaciones, todo esto hace que los elementos se identifiquen más con la institución y se motiven para seguir trabajando y sirviendo a la sociedad potosina ¿Hay avances en estos tres meses considera general? Sí, muchos avances, hemos logrado hacer que la policía estatal se involucre en eventos de alto impacto y esto ha sido principalmente resultado de la capacitación que se ha venido impartiendo a grupos de operaciones tácticas que son en coordinación con la Fiscalía del Estado actividades de inteligencia han hecho que sean los objetivos más certeros Con su carrera en el ejército y ahora en este puesto tan importante ¿Cómo se siente usted a título personal en esta labor que está desempeñando? Bueno, yo creo que mi familiaridad con el problema de la inseguridad en el Estado me ha permitido hacer un diagnóstico y elevar algunas propuestas al señor gobernador y con la instrucción que él tiene darle prioridad a la seguridad y la gran disposición que ha mostrado en el sentido de formar la Guardia Civil y el equipamiento que estamos en espera de que se asigne el presupuesto Yo creo que todo eso hace que me sienta con ganas de seguir sirviendo a la sociedad potosina Gracias, general A ustedes Gracias, general Gracias, general Gracias, general Gracias, general Gracias, general Gracias.